Profesora Macona, tenemos a placer informarle que dispone de una plaza ¡Ay, todo un lugar! ¡Ay, todo un lugar! Muy de golpe todo, aparecían los profesores ¡Qué emoción! Bueno, y acá ya estoy en la opción de elegir a un personaje, una bruja ¡Miren! Podemos modificar todo Bueno, dice automático o podemos hacerlo como nosotros o como quiéramos, ¿no? Bueno, yo voy a modificarla un poquito a ver si queda más o menos parecida a mí A ver, vamos a ver todas las opciones que tenemos Bueno, por acá tenemos el color de piel Así me gusta No, así está bien ¿Qué es esto? Ah, la forma de la cara Bueno, vamos a dejar esa La nariz, para mí la nariz también es esa, pero bueno, no sé ¡Ay, muestra puntiaguda, redondita! Vamos a dejar esa Los ojos bien grandes, más rasgaditos Bueno, vamos a ver Vamos a dejar el primero Pasamos... ¡Ah, miren! Podemos elegir el color Los ojos son marrones, vamos a dejarlo así Las cejas Vamos a dejarla en el medio Y la boca Tenemos estas tres opciones Vamos a dejarla en el medio Y ahí un poco más clarita Y ahí está todo Y el cabello no se puede ¡Ah, sí! Acá, miren Fuimos para atrás Y tenemos más opciones Acá están ¡Uy! Y sí, se parece Bueno, no se parece mucho Pero... A ver qué otras opciones Miren, se desbloquean más formas de pelo Subiendo de nivel al personaje Eso está bueno Voy a dejar esta Porque el cabello largo nada más Vamos a dejarla en negro Miren, tenemos pila de opciones Y estas otras opciones tampoco podemos elegirlas Solo las dos primeras Que nos muestra, como ven, por acá Los rasgos de la cara Y en segundo lugar El cabello Bueno, vamos a poner Completar el avatar Continuamos este avatar Puedes editarlo después De acuerdo ¡Ay! Hogwarts ¡Ahí estamos en el callejón! ¡Muera! Miren, ahí se mueve todo ¡Ay! Como si no... Bueno, vamos a jugar Acá está mi personaje Acá me están indicando A ver, miren cómo se mueven los ladrillos Bueno, vamos a empezar Hola, soy Rowan Canna ¿Tú también te estás preparando Para ir al colegio Hogwarts De magia y hechicería? Sí, aunque el callejón de Albón Es algo confuso No sé por dónde empezar Yo te ayudo He estado leyendo historia de Hogwarts Desde que recibí mi carta Así que soy toda una experta en Hogwarts Deberías comenzar por comprar Todos los libros que necesitas En Flourish and Bloods Habla con Rowan Y ya nos marcó como que Lo cumplimos, esa tarea Dice, toma los libros Flourish y Bloods Venden todos los libros que necesitas Entra y búscalos Vamos a tocar acá En Ver Dice Año 1, capítulo 1 Historia, parte 2 de CELS La carta de Hogwarts Tiene una lista De todos los libros necesarios Toma los libros Ahí vamos a tocar Y ahí, miren Nos muestra dónde está el local Ahí vamos a entrar Ya entramos a la librería A ver qué nos dice Hora de recoger tus libros Toca objetos brillantes Para completar acciones Y ganar recompensas Reúne los libros Bien, ahí juntamos Ahí juntamos más Y más libros Dice No puedo esperar Para aprender Todos estos encantamientos Ay, miren Y ahí los deslizamos Toca otro objeto brillante Para empezar otra acción Algunas acciones Necesitan pocos toques Para completarse Buscan las repisas Ahí lo tocamos dos veces Animales fantásticos Conozco este libro Es genial Pasar las páginas Miren, ahí completamos Las misiones de esa forma Vaya Batilda Bagshot Escribió este libro Tómalos todos Bien, ahí sigo juntando Experiencia Mientras voy agarrando Estos libros Encontré todos los libros De mi lista Le pediré ayuda a Rowan Para buscar el resto De mis útiles escolares Toma los libros Este ya Lo tenemos pronto Dice Habla con Rowan Debería preguntarle a Rowan ¿Qué hacer? Habla con Rowan Vamos al callejón de nuevo Y ahí está Gracias por tu ayuda Rowan Encontré todos mis libros Genial Estoy tan emocionada Por llegar a Hogwarts Que olvidé preguntarte Tu nombre Y acá podemos elegir Nuestro propio nombre En el juego No te preocupes Podrás cambiar tu nombre En cualquier momento Al terminar el tutorial Bueno, vamos a dejar Uno automático ahora Confirmar De acuerdo Soy Elizabeth Peterson Encantada de conocerte Elizabeth Es un gusto Me emociona mucho Llegar a Hogwarts Lo sé No he dejado de leer Mi carta de aceptación Desde que llegó ¿Puedo ver la tuya? ¡Miren nuestra carta! Estimado Elizabeth Peterson Tenemos el placer De informarle Que ha sido admitido En el colegio Howard de magia De hechicería En adjunto Encontrará Una lista De todos los libros Y el equipo Que necesitará El año escolar Empieza el 1 de septiembre Esperamos Su lechuza A más tardar El 31 de julio Y está firmado Por Minerva McGonagall ¡Excelente! Ya tengo todos Mis útiles Pero mi mamá Me dio suficiente dinero Para comprar Algo especial Para la escuela Quiero algo Que haga que todos En Hogwarts Sepan que soy Una chica intelectual Lista para convertirse En delegada ¿Qué crees Que debería comprar Elizabeth? Una hojanda elegante Un suéter De buena calidad Un gorro con estilo Bueno acá nos da La opción de elegir Vamos a poner Un gorro con estilo Te verás bien Usando un gorro Con estilo Buena idea Tengo muchos gorros Pero ninguno Tiene estilo Deberías ir a Ollivander Por tu varita Mientras yo compro Mi ropa Bien ahí Vamos a seguir Bien Dice Consigue tu varita Se dice que la varita Elige al mago Ve a Ollivander Por tu varita Ahí vamos Miren acá está La primera tienda Que es Ollivander Acá estamos Adentro de Ollivander Ahí está El señor Ollivander Dice No puedo creer Que estoy en Ollivander Aquí es donde Todos vienen A buscar Su primera varita Ay Qué linda Soy yo Hola Garric Ollivander Así me llamo Está aquí Para recibir Su primera varita ¿Correcto? Tengo lo que necesita Madera de manzano Núcleo de fibra De corazón De dragón 22 centímetros Rígida Adelante Agítela Dibuja Dibuja el movimiento De la varita Para lanzar El hechizo Bueno Ahí la probamos Me parece que no Perdón No es su culpa La varita Elige al mago Y claramente Esta no es la varita Para ti Recuerdo que su hermano Hizo estallar Mi tintero favorito Cuando probamos Su primera varita Tengo un hermano ¿Conoció a mi hermano? Recuerdo cada varita Que he vendido La suya era de arce Núcleo de fibra De corazón De dragón 25 centímetros Una excelente varita Fue una lástima Que la partiran A la mitad Cuando lo expulsaron 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 a mi hermano Tengo entendido Que se escapó De casa Después de ser expulsado Y que no lo han vuelto A ver desde entonces Eso debió tener Un gran impacto En usted Sentí lástima por él Me enfadé mucho Me hizo tomar una decisión Estas son las tres opciones Que podemos elegir Entonces ¿Qué sentimos nosotros? Sentí lástima por él Él los amaba Y amaba a Howard Solo espero que esté bien La sensibilidad Puede ser una gran fortaleza Creo que tengo La varita perfecta Para usted Varita de acacia Núcleo de pelo De unicornio 30 centímetros Y medio Flexible Miren Ahí tenemos Otro movimiento Para hacer Ahí probamos La varita Sí Esa es Nuestra varita Maravilloso Espero con ansias Ver qué camino Eligirás Bien Ya conseguimos Nuestra varita Puede irse Estoy ansioso Por ver lo que ocurrirá Con usted Bien Vamos a regresar Al callejón Vamos de nuevo A hablar Con nuestra compañera Y dice Oye Elizabeth ¿Te gusta mi gorro? Te queda bien Lucirás como la estudiante De primer año Más lista de Hogwarts Fue tu idea Buscaré tu ayuda Cada vez que necesite Consejos sobre moda Un momento ¿Esa es una varita De acacia? Sí ¿Cómo lo supiste? Mi familia Tiene una granja Donde cultivamos Árboles Que se usan Para hacer varitas Y escobas Por eso me encanta Quedarme en casa leyendo Evita que salga Ayudar en la granja Eso y el hecho De que no tengo amigos Podemos ser amigas ¿No crees que soy rara? La gente normalmente Piensa que lo soy La gente piensa Lo mismo sobre mí ¿Por qué alguien diría eso Sobre ti? Mi hermano es Jacob Peterson El mismo Jacob Peterson Que fue expulsado De Hogwarts Por romper las reglas Al buscar las bóvedas Malditas Fue una noticia Importantísima En el profeta Todos en la escuela Lo sabrán Lo sé Todos pensarán Que soy rara Podemos ser raras juntas ¿Qué debería hacer Si alguien te molesta Con el tema de tu hermano? Mantente callado Sígueme la corriente Vamos a poner Sígueme la corriente Puedo defenderme sola Pero me sentiré más segura Si tú estás de mi lado Entendido Usaré mi amplio vocabulario Para darle una parisa verbal A quien intente ensuciar Tu reputación Fue un gusto conocerte Rowan Me alegro conocer A alguien tan alegre Y que sabe tanto Sobre Hogwarts A mí igual Elizabeth Te veré en el expreso De Hogwarts en septiembre Bien Ahí completamos este ¡Eh! Primer capítulo completado Comienza tu aventura Miren Nos muestra que es el primero de 10 Y tenemos como recompensa Estas monedas Y experiencia Recolectada Capítulo 2 Bienvenido a Hogwarts Ese ha sido el primer capítulo De Hogwarts Mystery Vamos a estar jugando Próximamente el capítulo 2 A ver cómo avanza la historia De qué se trata Esto del hermano misterioso Que tenemos Y a ver si los profesores Nos enseñan algo más Espero que ustedes También estén jugando Así avanzamos juntos Y si les gustó el video No olviden suscribirse Al canal Compartirlo Darle me gusta Y nos vemos en el próximo episodio ¡Chau!